La verdad es que venimos recorriendo un año bastante particular en donde los docentes santafesinos hemos estado no solo llevando adelante este proceso de aprendizaje sino haciéndonos cargo del costo que implica no solo esta forma de trabajo sino además el costo lógico de una inflación que nos está avanzando a todos así que ya finalizado con el último periodo del acuerdo paritario del mes de marzo estamos solicitando de manera concreta al gobierno provincial la reapertura de la paritaria salarial pero además el tratamiento no solo del salario docente sino también de las condiciones de trabajo y de la situación epidemiológica que son dos aspectos que influyen mucho en el bolsillo de las maestras, los maestros y los profesores en la provincia de Santa Fe ¿Cómo influye el tema epidemiológico en ese bolsillo? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos varios factores Primero, entender que en esta situación epidemiológica ha hecho que los docentes tengamos en su mayoría que realizar la actividad de manera virtual Esto implicó que cada uno de nosotros tuvo que hacerse cargo del costo no solo del servicio de internet, de conexión sino también de los elementos necesarios para sostener esto llámese computadora adecuada, teléfonos con tecnología que permita realizar esta tarea el hecho de recibir cantidades de trabajos de los alumnos que se deben imprimir en muchos casos llevar el material a los alumnos a sus domicilios Esto implicó para los docentes andafesinos un gasto exagerado en un salario que tuvo un aumento producto de la paritaria pero que también tuvo que acompañar el aumento del costo de la canasta básica los costos de los impuestos Tenemos grandes problemas con los transportes Ustedes saben que se han restringido los horarios del transporte y esto implica que la mayoría de los maestros y maestras tengan que trasladarse por sus propios medios solventando estos gastos Esta realidad, que es una realidad particular que tiene que ver con la situación epidemiológica que se está viviendo influyen considerablemente en el bolsillo de los trabajadores Pero además, aquellos que han padecido la enfermedad que hoy tienen secuelas y que también deben costear esto con las deficiencias que tiene la obra social del IAPO que también es una problemática tratar en este ámbito paritario ¿Hay posibilidades de reunión? ¿Ya ha manifestado algo? ¿O la nota que se ha enviado tiene alguna fecha? Nosotros hemos exigido al gobierno provincial que esto se lleve adelante con la mayor premura posible Estamos trabajando junto con otros sindicatos para que el planteo sea unificado Todavía no hemos tenido respuesta por parte del gobierno provincial pero entendemos que esto no se puede dilatar más en virtud de los tiempos que van corriendo y de la necesidad de que esta resolución llegue con prontitud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!